¡Hey! Muy buenas a todos, continuamos en un nuevo capítulo de Pokémon Fusion 3 Rulétaloc, rulétaloc, se me había olvidado el nombre, a ver chicos, continuamos Donde lo dejé en el capítulo anterior, ya saben que se cuenta la ruleta de lo que dije del equipo Así que vamos a girar más tarde la ruleta, sin antes de salir del bosque, así que vamos a salir Eh... voy a saltarme a entrenadores Bueno, quería saltarme a entrenadores pero bueno Fush Mish, no mentiras, creo que ya sé cuál es esta fusión Es... es el tipo planta este que me gusta, que se convierte en lucha, en su evolución y el honguito Eh... hasta ahora caigo en cuenta Eh... no, vamos a... vamos a seguir así, picotazo, absorber, me quita muy poco, picotazo y ya está ¿Sube al once? Me genera las curiosidades, sí, sube al once A ver chicos, creo que bastante bien, creo que estamos cada vez más cerca de Petran Creo que hoy... Uy, un aether, me dan un aether en verdad Creo que hoy puede librarse la pos... uy... uy... creo que puede librarse la posible batalla entre ella y yo Creo... espero que no, la verdad, espero que no Eh... ruta 104, nueva ruta, voy a coger las vallas Que antes no las cogui Y espero que acá me curen A ver, esta casa de acá arriba me voy a curar, sí o sí Ah, pues no me curan, no me lo creo No me curan, entonces nadie me cura acá Uy, creo que esto antes no está Una poción, vamos ¡Hombre! ¡Hombre! Esto lo hacen para capturar, vamos Bastante bueno, bastante bueno esto Lo hacen para capturar Para que me den una ruta de captura A ver si me sale un Pokémon que no tengo Que creo que no va a ser posible A ti no sé... no, este no lo tengo, ¿no? Este no lo tengo, confirmamos Así que vamos a hacer la ruleta de si lo puedo capturar o no No arreglé el lugar de la ruleta, lo siento Pero bueno, vamos a ver Si voy a hacer otro Pokémon tengo que hacer la ruleta De dejar a mi equipo ahí Es un... no Pero ya que estoy, reviso por la duda Nada más porque tengo la duda Lo siento, se me olvidó quitar el volumen a esta ruleta O reiniciarla No, no lo tengo Así que creo que es el Pokémon que sí o sí Tengo que capturar acá Ya saben que hay un límite de 4 Si en 4 ruletas me dice que no Paso de Pokémon Al igual... al igual hay un Pokémon oculto Uh, este Este es el Pokémon oculto Es agua, lo cual me sirve Lo cual me sirve Por favor, dime un sí Necesito un sí para este Pokémon Creo que va a ser Agualucho o algo así A ver, el lado claro es sí Espero por favor Junten los dedos Porque sea un sí Porque creo que va a ser un buen Pokémon, vamos Va a ser un buen Pokémon Tercer episodio y no he subido nada No sé qué tal les haya parecido la serie Así que tampoco tengo botes Es que... Lo siento Lo siento, pero bueno Se va a llamar Sergio A ver, ¿con qué mató este Pokémon? ¿Con qué le pegó? Vamos a sacarle a Mariana Para intimidarlo Y hacerle un placaje Vamos a hacerle placajes Ojo con el crítico Me hace malicioso Lo cual tampoco me gusta No te creas que me gusta Eh... Pokeball Se va a llamar Sergio Vamos, Sergio Sí Se va a llamar Sergio Sergio que... Hay mucha gente que dejó de seguir el canal Y quiero que eso cambie Quiero que eso cambie, Sergio Vamos a escribirlo así tal cual Ya saben que perdí el Megaloke Así que... Todos esos Pokémon que tenía Están reviviendo acá A ver... Eh... En verdad nadie me cura Porque es que no me lo creo Que nadie me cure Uy, en verdad nadie me cura Ok, ahí no he peleado Voy a salir Y ir a curarme Porque es que no puedo hacer Eso así No puedo hacer esto así Eh... Voy rápido, lo siento Pero es una manera de ahorrarme Vamos a hacer la ruleta A ver que Pokémon se queda en el PC Y... Lo cambio por... Por el nuevo que llegó Creo yo Vamos a hacer la ruleta Es... 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 Esta, perdón Vamos a ver que número es Por favor, gírala 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 Vamos a ver que toca Por favor Quiero tener al Starter En el equipo Dos Creo que tocó al Starter Creo que tocó al Starter Creo que tocó al Starter ¿No? A ver el dos Pokémon El Starter No me lo creo Vamos a... A cambiar al Starter Espero que no se me jugué o algo Así que voy a guardar Porque no he guardado Esto lo digo al Pokémon Al guardarlo al PC Ya que tengo el huevo picho este acá Mover Pokémon Mover Equipo Pokémon A ver Creo que cumple la misma función Así que lo vamos a colocar acá Vamos Vamos Y vamos a darle caramelitos raros Vamos a darles caramelitos raros A estos Pokémon Caramelo raro Sí, sí Para ti Seis Siete Ocho Nueve Y diez Voy a subirlos un nivel más A cada uno Me equivoqué de Pokémon Lo siento Me equivoqué de Pokémon A cada uno vamos a subirlos de un nivel más Se me olvidó subirlos fuera de cámara Pero bueno Ya está A ver Avanzamos Lo digo Voy a hacerlo rápido Ya que quiero evitarme Quiero evitarme De que se me aburran acá No creo que se me aburran en medio del episodio Así que voy a hacer esto rápido No me lo creo Uguimos Creo que La verdad Mejor que ese Pochigena Va a ser este Pokémon A ver qué tipo es Que tampoco lo he mirado A ver Qué será Qué será Sergio Datos Es agua Pero qué agua Es más críticos Bien Tiene burbuja maliciosa Lo que digo Si hago el gimnasio hoy Me reemplaza mucho el starter en el gimnasio Al igual ya sabemos que Hay un límite entre cuatro y cinco Que esa ruleta no la he hecho Por cierto Que esa ruleta no la he hecho Por cierto Pero bueno No creo yo que vayamos a pelear hoy Con Contra la líder No creo Y quiero que no A ver Hay una pelea Pero no la voy a hacer Vamos a hacer esta batalla doble Vamos a hacer esta batalla doble La verdad me da miedo Me da un miedo Hacer esta batalla doble Y perder una vida acá A ver Vamos A ver A que me las que me sacan Es eléctrico Pero igual creo que no me puedo hacer mucho Creo que ese va a ser tipo normal Paralizador al jumper Vamos a paralizarlo Ataque rápido Al Al Jumpa este Y absorber Al 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 este Uff crítico Pues bueno Me paraliza a mi Absorber Todos ataques rápidos acá Todos Todos A este Exacto Vamos Bastante bien Bastante bien Tengo paralizado el pokemon Lo cual no es un problema Porque Aquí ya está la ciudad Esa era la ruta Estos son vallas Vallas que me gustan a mi Vallas que me gustan a mi A ver Continuamos Creo que estoy haciendo bastante bien el bloque No se Yo pero Creo que lo estoy haciendo demasiado bien Ah me da una valla Atanía No se que haga esto Pero bueno Amigo No quería pelear No quería pelear Pero bueno Picotazo Vamos a Atirar de picotazo acá Uy 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 Tú ya no eres gracioso Mantión Si se llama este pokemon Fortaleza Se me está haciendo mucho la defensa Uy 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 Con la defensa de esta Uy Con la defensa de esta Vamos Sube al 13 No no Sube al 13 A ver Continuamos Lo peor es que este pokemon No lo voy a utilizar en el gimnasio Creo que va a ser uno de los que se van a quedar en el pc A ver Objeto que es una defensa de aquí Bastante interesante Bastante bueno Bastante bueno la verdad Llegamos a ciudad ferrican Ciudad de los milagros Vamos a entrar y a curar Primero que todo Lo que Todo buen jugador de pokemon hace Es entrar a curar En la ciudad Eh Voy a coger Lo siento Con su permiso Ustedes Caramelos raros Porque al igual Me veo corto Para Para la liga PC El tin Sacar objeto Sacamos 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 Vamos que sacamos Vamos que sacamos Vamos que sacamos Eh No lo puedo usar En el gimnasio Creo yo A no ser de que Me saquen ya mucho nivel Pero por ahora no A ver Ubimos Salimos Perdón Es que ubimos Eh Y saber Que toca hacer ahora Escuela de entrenadores pokemon Creo que No se que pasara Pero bueno Uy acabo de entrar Las casas Las casas que verdad Son Uy se me había olvidado El aspecto gráfico De este juego La fuente es bastante bonita No me disgusta Este es el gim Que creo que ya puedo entrar Cosa que no haré Esto es para lo de máximo Ruta 115 Puedo capturar Ojo que puedo capturar No No puedo capturar Fuck No puedo capturar Pero puedo conseguir Objetivo Vamos a conseguir Ese objeto A ver que es Ojalá sea una poción Porque es que no tengo pociones Super poción Pues algo mejor Pues algo mejor Que una poción Perdón Una super poción A ver Bajamos rápido Bajamos rápido En el otro lado Si que puedo capturar Y es lo que haré Capturar Vamos allá Uy Un objeto Con un casabicho Repelente Me aparto de acá Me aparto de acá Me aparto de acá Y a ver Que primer Pokémon De ruta me sale Me sale este Por favor Decime que no Por favor Decime que no Porque esto puede ser Un problema Por favor Decime que no Voy a hacer Dos ruletas Ya Voy a hacer Dos ruletas Dos ruletas Rápido Por favor Decime que no No quiero hacer Pokémon Es que me lo está Pidiendo a gritos De que Se una mi equipo Me lo está pidiendo A gritos Hombre No Vamos Vamos Acá debe salir Otro Pokémon Mejor Creo que sale Makubita Debe salir Makubita O algo así No Ya lo tengo Pero Si no estoy mal Debe salir Makubita O algo así Como esto Un video Con esto Puede ser interesante La verdad No está descallada La idea De usarlo Puede ser interesante Un video Con eso Con ese Pokémon No puede estar Descallada La idea Por favor Lo quiero Lo quiero Ya está Lo quiero Por favor Dame un sí No tenés No tenés huevos No Dame un sí Eso es un No No me lo creo No me lo creo Voy dos oportunidades Por favor Dame algo Ya lo tengo Por favor Vuelve y déme ese Pokémon Este no No quiero este Por favor Donde me lo ve Donde me lo ve Es que me pego un tiro Me pego un tiro Porque esto No me va a servir De nada En el gimnasio Cabo el otro sí A ver Gira Boruleta Dime Por favor Que no Dime por favor Que no Dirá que no Dirá que sí No serio A ver Sí Bueno Ya está Voy a mirar Motecito Déjame Busco mote Déjame Busco mote Estoy haciendo tiempo Para no pelear hoy Contra la líder Que no se note Que no se note Que quiero hacer tiempo Montecito 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 Vamos a ponerle Juan D Juan D Que fue el último En comentar Uf ¿Qué le hago? ¿Ataque rápido lo mata? Casi lo mato Casi lo mato Casi lo mato Pokémon que no voy a usar Uy Mochila Lo bueno es que Tengo ya mucho Mucho dispens Mucho Eh ¿Cómo lo digo? ¿Dónde está la Juan? No es un Pochina Ya que lo pienso Es un Puede estar interesante Es un Ah Se me olvidó Cómo se llama Este Pokémon Es un Haunter No un Haunter no Uf Uy Uy No me lo creo Se me olvidó Cómo se llama La evolución De este Pokémon Se me olvidó Se me olvidó Ya está Se me olvidó Ya está Se me olvidó No hay más discusión acá No hay más discusión acá A ver Esto es contra la líder No contra los septitos Contra los septitos Sí que puedo usar Todos los Pokémon No pero no quería Empezar así No quería empezar así Por Dios Eh Esto un tipo planto Lo reventa Así que vamos a sacar Anzu Están a luz Así que voy a tratar De subir todos al once Absorber No me mata No me mata No me mata No Uf Sube a 10 Ataque a la Uy Ataque a la Ataque a la Quita 60 Vamos a quitar Le picotazo 70 Drenadoras Vamos 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 a curarme Voy a subir a todos Al once Que no quise hacerlo así Pero sí Voy a subirlo Un nivel más A este Pokémon Ya que va a ser El que me va a ayudar Ya que va a ser El que me va a ayudar Eh Pokémon Hombre Que no he hecho la ruleta Cambio Mochila No he hecho la ruleta Voy a hacer la ruleta Caramelo raro Usar Uno Usar Mauricio No quería usarlo En ti Por Dios Aaron A ver si evoluciona ya No evoluciona Aaron Que nivel evolucionará Este Pokémon No me lo creo Que nivel evolucionará Este Pokémon Vamos a hacer la ruleta Del episodio A ver si por fin Me da un maldito Sí Súmate una vida Por Dios Vamos a ver O sea Ahora es donde necesito Cumular todas estas cosas Por favor Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Me da un Por Dios Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Normal Normal Bueno Ya está Normal Ya está Voy a cerrar esto Ya no lo necesito Esto tampoco creo yo Pues tampoco creo yo Sí A ver salimos Y enfrentarnos al siguiente súbdito Enfrentarnos al siguiente súbdito A lo que sigue Que creo que la líder Me la va a reservar Pero los súbditos Sí los alcanzo a hacer hoy La líder para otro episodio La verdad Uy 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 Es como batalla doble Es batalla doble No me lo creo que Acabo de hacer una batalla doble Y el segundo Pokémon Es el tipo volador Pues dos batallas Uf Vean eso Vean eso Creo que acabo de De seleccionar mi muerte Pokémon Que cambio A Sergio No Malicioso Me baja la defensa Foco energía Absorber Lo mata de un golpe Vamos 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 que lo mate De un golpe Me gusta Es Estario Uf Esto creo que va a ser agua Esto creo que va a ser agua Así que Mejor Fortaleza Malicioso Uf Absorber Lo mata No lo mata Lo deja un golpe Vamos a hacerle entonces Absorber a este Y burbuja al otro Y absorber Queda un PS No me lo creo Ah no No queda un PS Burbuja ataca a los dos No sabía esto Absorber a este Y burbuja a este Pistola de agua Exacto Este tipo de agua Absorber Lo dejo un PS No me lo creo Burbuja Y ya está Ya está gente Ya está Puedo pelear ya contra la líder Pero no sé si sea ético Pelear ya contra la líder Creo que Su nivel máximo Va a ser el 14 Creo que su nivel máximo Va a ser el 14 Vamos a subir los de nivel Agarre Al 13 por lo menos Mariana al 11 Al 12 Aprende algo tipo Eléctrico Por favor Mordisco Bueno no aprende algo tipo eléctrico Pero si aprende algo interesante 14 Andrew también No Mauricio al 11 Mauricio al 12 Pisotón Interesante esto 13 Aaron al 11 Aaron también va a subirse al 13 Lo siento Uy Se me acabaron las No me lo creo Se me acabaron los caramelitos A ver voy a enfrentarme así Va Voy a enfrentarme así tal como voy Que tan difícil puede ser Ah Que tan difícil puede ser Vamos a enfrentarnos a la líder Petra Primer líder de Pokémon Fusion Ruleta Lock 3 Pokémon Tyrant A nivel 12 Uf Creo que Extra level Absorber Picotazo Tiene picotazo Lo cual es Un problema Picotazo Absorber No me curo todo Tyrant No Por lo menos ya gasto Un Un De lo que sabemos Absorber Me curo toda la vida Se vuelve a curar Absorber No Uf Me hice mucho más Pero me alcancé a curar también No No voy a cambiar Uf Absorber Lanzarugas Uf Creo que va a ser tipo fantasma O algo así Creo que va a ser algo tipo fantasma O algo así Tiene lanzarrocas Tiene lanzarrocas Esto acá Lo mata Sergio Creo que Sergio es lo más inteligente acá Lanzarrocas Me quita demasiado Me quitó Pues no tanto A ver Creo que Burbuja A ver que tanto le hace Le quito una mierda Le quito una mierda ¿Qué hago? Es que lanzarrocas A Mauricio Le puede hacer muchísimo daño Ya no Ni me Ni me imagino Vamos a sacar a Mauricio Lanzarrocas Uf Pues no No le hace tanto daño Pisotón Es que No Si es Fuck Malicioso Una poción Vamos a usar Una poción acá Una super poción Impresionar Picotazo No Acabo de perder una vida No me lo creo No sé cómo No sé cómo Pero acaba de perder a Mauricio Creo que no le afecta Sí, hombre No le afecta Acabo de perder un Pokémon Acabo de perder un Pokémon Uy, esta me va a dar más problemas De lo que parece Pistola de agua Por favor Mata No lo mata Lanzarrocas Me mata de un golpe A este Pokémon también Era un sacrificio Era un sacrificio A ver Creo que lo más sensato Está calamariana Intimidación No hice No hice la ruleta De esta Lo siento Y usar mordisco Vamos Era así de fácil Era así de fácil No me lo creo Bah Acabo de perder dos vidas Contra esta líder Petra No me lo creo No me lo creo Y mal Y mal Y mal Lo peor es que Acabo de perder Mal Mal A ver chicos Nos vemos hasta aquí Nos vemos en la próxima Adiós Porque es que me voy bravo Me voy enojado Adiós